Dios loco, hay un grupo de reggaetón que es un trillizo que se llama Thrix, Mata la Liga, se llama la canción nueva, pero están muy buenos los temas, se los recomiendo, ¿sabes? Vamos a escuchar lo nuevo, ¿sabes? Dios, pero se los recomiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un Netflix? Ah, aquí vino el... ¡Oh! Claro, me gusta... ¡Oh! Me gusta el instrumental. En la noche soñé que de nuevo te tenía, jamás pensé lo de nosotros acabaría, traté de borrar recuerdos que no debería... Es que me gusta la música de estos cabrones, eh. ¡Boss! Buenísimo el tema. ¿Quién te va a hacer? ¿Quién te va a hacer? Yo, pero es que como les dije, tienen que escuchar los otros temas de Thrix, loco. De Thrix, de Thrix. Son trillizos y los tres hicieron un grupo, porque los tres cantaban muy bien, ¿o qué? Y tú me decías, yo te seguía, me soplaba la vela, se se cumplía, no creía en nada de lo que a ti te decían, y tú eras la única gota de mi sequía, sequía. Yo, el coro, que duro. Y los cabrones tienen su flowcito, en verdad, eh. Tienen su flowcito. Hablemos claro, lo que quiero, un segundo, pa' verte, scrolleando todo tu gestor y pa' ver... ¿Este no es el mismo de antes? ¿No es el mismo de antes, no? Ah, no, no, es que... ¡Claro! Trillizos. Son iguales, claro. Oh, y esos cambios. Oh, y eso cambia. Y eso es. Oh, y eso es. Oh. 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 Y me gusta el vídeo, me gusta el vídeo también. Somos tres, somos tres. Me gustaría, es que se lo vuelvo a repetir, tienen que escuchar los temas de estos locos, están muy duros. Les voy a dejar el link en la descripción del vídeo, vayan a escuchar los temas. Igual yo sé que la mayoría de ustedes ya, porque el último tema estuvo muy bueno y yo sé que muchos de ustedes me estuvieron diciendo que les gustó el tema y tal. Pero les dejo el link ahí, en la descripción.